Como todos los meses, como el anterior y los anteriores, vamos a hacer una feria de tiramisú para este sábado 12 de octubre, con un costo de 100 pesos la porción. Como todos los meses hacemos beneficios para el mantenimiento del edificio y algunas obras que estamos haciendo. Cabe destacar que esta semana se terminaron de instalar los tres aire acondicionados del salón y el de la secretaría. O sea, tuvimos un poco de demorado por una cuestión económica que fuimos juntando fondos y bueno, se decidió instalarlos para darles su uso. Exacto, la comodidad que ustedes tratan de brindar en este salón que ustedes tienen, porque bueno, sabemos que también lo ofrecen a la comunidad para quienes lo necesiten. Por supuesto, sí, sí. Hay que ver las fechas, si no está ocupado, obviamente está a disposición. Ahora con un servicio más que son los aires frío-calor, ahora que vienen temporadas calurosas o en invierno más crueles, pero bueno, es un beneficio más para el salón. Exacto. En este caso puntual de los aires acondicionados, recordemos cómo los habían obtenido en el transcurso del año. Bien. El año pasado, a principios del año 2018, gestionamos por vicegobernación, donde nos donaron dos equipos. Después, este año, principios de año, mediados de año, aproximadamente febrero-marzo, el municipio nos donó otro más y con recursos propios, compramos uno de 6.000 para la Secretaría, sala de reuniones y cocina. Bien, con eso estarían cubiertos, digamos, en esto que es un elemento para la comodidad, ¿no? Hoy por hoy no es un lujo. Por supuesto. Antes quizás era un lujo, ahora es una comodidad y un servicio más que se brinda en el salón. Exacto. Este beneficio último, entonces, de este fin de semana, de tiramisú, ¿tienen ya pensado, digamos, algún objetivo particular o sigue siendo destinado a las obras? No, seguimos destinando las obras y mantenimiento desde el edificio, agua, luz, gas, etc., etc. Y, bueno, ya pensando para los cierres de idioma, que en cualquier momento va a salir la fecha para el cierre de idioma de danzas y de la escuela. Exacto. ¿Cómo vinieron con la venta de esta misma propuesta de tiramisú la vez anterior, que, bueno, también lo hicieron y extenso a la comunidad? Sí, muy bien, muy bien. Siempre hacemos entre 180 a 200 porciones y se venden todas. Intentamos hacer, por una cuestión de costos, entre 150, 180 a 200, por una cuestión de crema, queso, huevos, etc. Bastante onigrosos los costos. Bien. ¿Se necesita reservar previamente? Sí, a cualquier miembro de la comisión y, si no, esa mañana pasar por acá. Pasar por acá, que van a estar las chicas de 10 a 13 horas, van a estar cualquier miembro de la comisión atendiéndolos muy amablemente. Bien. Bueno, cerramos la nota, entonces, reiterando la propuesta, el día, el horario en que van a estar con los tiramisú, característicos de la sociedad italiana. Bien, bien. Bueno, los invitamos a toda la comunidad que colaboran una vez más con la sociedad italiana para este sábado, 12 de octubre. El costo de la porción es de 100 pesos, la porción es abundante, como siempre decimos. A partir de las 10 a las 13 horas van a estar acá en la sociedad.